Como me hubiese gustado tener un hijo contigo Y disfrutar emociones jugando como tres niños Y correr por la bajada del terraplén de la vía Jugar tanto hasta el cansancio con el fruto del amor Entre caricias y besos de pasión y algarabía Como me hubiese gustado ver juntos crecer al niño Jugar así por las noches hasta mirarlo dormido Esperar con ansiedad Esperar con ansiedad que llegue pronto el domingo Y salir a disfrutar por la ribera del río Ver cuando cae la tarde Se extiende sobre el rocío y la bruma clara Y el sol se pierde suave encendido Como me hubiese gustado Atar el sol con un hilo Para que lo remontara dándole su propio brillo Mandarle una carta a Dios Pedirle por nuestro hijo Por el más sagrado amor Que nada rompa el idilio Porque sería de los dos Tanto tuyo como mío Pero me he quedado tan solo Acunando entre mis brazos la ingratitud del destino Resabio de este silencio que adentro llevo escondido Porque tú hace mucho tiempo que ya no vives conmigo Y aún andás en mi memoria Con mi pena y mi martillo Porque siempre me ha gustado Porque siempre me ha gustado lo que nunca he podido En un rincón de la noche Hay un silencio escondido Donde llora la bohemia en un concierto de grillo Le está cantando al amor Mientras que besa el rocío La luna que cabecea Entre las ramas de un tilo Y yo que sueño despierto Tener un hijo contigo Tras el monte quedan restos del sol que recién se ha ido El otoño viaja lento rumbo al invierno y el frío Y te recuerdan mis manos que sienten un gran vacío No sé cómo contenerlas Porque ya no estás conmigo Y yo que sigo soñando Tener un hijo contigo Tendría tu risa y tus ojos Y también los gestos míos Tu mirar apasionado Tu ternura mi delirio Sería mi sol del naciente Tu calor los días de frío Y sería de los dos Tanto tuyo Como mío Hoy me pesan más que nunca las lágrimas del olvido Como me duele el silencio que anda entre tu amor y el mío Porque me sobran caricias y me falta tu cariño Por eso es que esta canción Seré el único testigo Que a mí me hubiese gustado Tener un hijo contigo Seré el fruto del amor que entre dos han compartido Que del árbol de la vida Que del árbol de la vida Dios nos regalara un hijo Mientras llora la bohemia sigue cantando los brillos Y balanceo mis brazos Que del árbol de la vida Dios nos regalara un amor que entre dos han compartido Porque hay un sueño dormido Que a mí me hubiese gustado Tener un hijo contigo Tendría tu risa y tus ojos Y también los gestos sin mío Tu mirar apasionado Tu ternura mi delirio Sería mi sol del naciente Nunca no los días de frío Y sería de los dos Tanto tuyo como mío Tanto tuyo como mío Tanto tuyo como mío Así es